Apoyar a jóvenes en riesgo y generar comunidades es el objetivo de la Casa de la Tribu, proyecto en el que se podrán desarrollar diversos prototipos en base a diseño digital para mejorar el entorno y dotar de un oficio a grupos que lo necesiten. La Casa de la Tribu es un laboratorio de fabricación digital en el que se busca que jóvenes en situación de riesgo y la comunidad en general puedan participar en proyectos de diseño y desarrollo de productos para vender o mejorar su entorno. Fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Fundación Carlos Slim y busca generar una comunidad que realice proyectos de innovación social con arte digital a través de impresión en tercera dimensión para la generación de prototipos, camisetas o muebles que podrán desarrollarse en ese espacio. Diseñar en la computadora y luego de la computadora a la máquina y la máquina construye la pieza, puede ser un router CBC, puede ser una impresora 3D, una cortadora láser, podemos hacer circuitos electrónicos, podemos hacer escaneo 3D, en fin, es tecnología de punta. La idea de los llamados Fab Labs surgió en Estados Unidos y ha tenido resultados en diversos lugares del mundo. Aristarco Cortés, titular del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de Ibero Puebla, explicó que lo que se busca es insertar a jóvenes a la sociedad, generando una comunidad mediante la tecnología. La idea de poner un Fab Lab aquí es extraer el conocimiento que tenemos y ayudar justamente a los jóvenes en riesgo de violencia, no para capacitar, sino para habilitar en el trabajo, para formar pequeñas cooperativas de estos jóvenes. A través de Tijuana Innovadora y de otros organismos civiles y empresariales, la Casa de la Tribu podrá tener proyectos en las próximas semanas, buscando áreas de oportunidad con instituciones educativas o agrupaciones de jóvenes que eviten en zonas de alta incidencia delictiva. Francisco Orozco, director de la Casa de las Ideas y uno de los representantes de Tijuana Innovadora, detalló que incluso se podrán generar prototipos que sean utilizados en procesos industriales a nivel local, por lo que la maquinaria y el conocimiento podrían ser utilizados para fortalecer los procesos en el sector productivo. Los jóvenes puedan resolver problemáticas que tenga la industria en la región para hacer prototipos, para encontrar soluciones, para determinados problemas que en la industria a lo mejor no tienen el equipo preciso para desarrollar esa parte, esa pieza. Con imágenes y edición de Franco Sosa, Informa Parasíntesis TV, Daniel Rodríguez Gastelum.